DSP Productions, un hit me up on the beat Bande homies pero son fake, son fake, son fake Bande homies pero son fake, harto de esta mierda no quiero un paper Vivo enterado en un mundo donde cada uno viene y muestra un talento Quiero gritar y que me escuchen los sordos, no sé si tengo fe y no lo noto Siento que tienes que sentir lo mismo que siento ¿Dónde están? No les veo, cuando hay blava men no les veo Los fakers viven entre nosotros y nunca les veo Mira la cuesta, dime que notas Bande homies pero son fake, nada cuesta Bande homies pero son fake, vienen aquí pero con tu face Quieren estar para molestar pero no, noche o brilla, don't play Haga, rule me la que vi es, vengo del barrio como Zs Ya no hay homies, ahora es money, te apuñalan por crecer Yeah, got you to the next level, no me detengo, 1, 24, 7 Somos aperos pero no hay dos jefes, si no hay ceros le juego ya que no un jefe Yeah, quiero títulos y no vínculos, no maricones en mi círculo Mis homies son como títulos, si los tuyos hacen lo difícil Bande homies pero son fake, homies pero son fake Bande homies pero son fake, son fake, son fake Bande homies pero son fake, homies pero son fake Bande homies pero son fake, son fake, son fake Stand up, nigga don't stop Voy de divado a cada fake que quema el time you work Hey, don't give a fuck, you know what it now Tienen doble cara y me separan de ese fake love Siguen siendo pocos los real homies Thank you for my gajo aunque no haya money Me ven diferente, solo pienso en boli R-I-L-A, lo escribo sin boli Nigga sois falsos, I don't know why No veo a ninguno que sea real Solo vivo en mi manera y así es como va Sigan el insta, espero os duele la verdad But que más da, no puedo ser como tú Ey, mi pas porque me es tu actitud Hey, mira si no jales con tu cruz Nicholas King, man I coming from the hood Bande homies pero son fake Homies pero son fake Bande homies pero son fake Son fake, son fake Bande homies pero son fake Homies pero son fake Bande homies pero son fake Son fake, son fake Hagan negros como John Valero Tengo a putas que me quieren, no dinero Si la fama viene yo seré el primero En la meta caño ofreciéndome el nero Solo mía, mía sin contar dinero En el raminero tengo más delguero Ilumino, mino, tengo el pergamino Como un foggrabino soy un hechicero Ya, paso de la mera que hacéis Deja que te cuente todo eso que no hacéis Que no carecéis y no supisteis Hacéis lo mismo que no pudisteis Esfuerzo requiere certeza, la fama Cabeza conmigo, la fama pereza Lo malo requiere belleza Con todo mi riqueza Lo falso conmigo pereza Si te escondes, sigue el nene y te señalan Enfrente te saludan Y a tu espalda te apuñalan Ya ninguno aparece Cuando te surgen plavas Y a tu espalda te apuñalan Y a tu espalda te apuñalan